El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes 17 de junio a la empresa nicaragüense de minas Eniminas y al presidente de su junta directiva, Ruy López Delgado, designado en el cargo en febrero pasado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que los miembros de alto rango del régimen Ortega Murillo se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al papel descomunal que Eniminas ha desempeñado en canalizar las ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen. Según el documento, la dictadura orteguista utiliza los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua y participando en actividades que representan una amenaza para la seguridad del hemisferio. En 2021, las exportaciones de oro de Nicaragua a Estados Unidos totalizaron más de 744 millones de dólares. Estas exportaciones representaron el 79% de todas las exportaciones de oro de Nicaragua durante ese año. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El régimen eliminó este jueves 16 de junio el requisito de presentar una prueba PCR negativa del SARS-CoV-2 como requerimiento migratorio de entrada a Nicaragua y solamente se requerirá para el ingreso el esquema de vacunación completa contra la COVID-19, anunciaron el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil a través de un comunicado. De acuerdo a la nota firmada por la ministra de Salud, Marta Reyes, las personas que no tengan completo el esquema de vacunación deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 72 horas desde la toma de la muestra hasta el ingreso del país. Con esta resolución, Nicaragua se suma al resto de países de Centroamérica y Norteamérica en derogar esta medida. La magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albalus Ramos, solicitó mediante una licitación pública la compra de 27 vehículos de lujo para uso de la institución. La flota de vehículos incluye 20 camionetas marca Nissan Frontier y 7 autos Nissan Versa, por un monto de casi 20 millones de Córdobas, pagados con fondos del gobierno de Nicaragua, según una investigación de Nicaragua Investiga. La magistrada Ramos estampó su firma en el documento el pasado 7 de junio, en un contrato titulado Adquisición de vehículos, del que salió favorecida la empresa Grupo Q Nicaragua S.A. El secretario episcopal de América Central, SEDAC, emitió este jueves un comunicado en el que expresa su solidaridad con todos los obispos, sacerdotes, comunidades religiosas y laicos de Nicaragua que afanosamente trabajan por la viña del Señor, a pesar de las dificultades y pruebas que se encuentran en su camino. De manera especial nos solidarizamos con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y con el presbítero Jarvin Padilla, párroco de la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de Masaya, quienes sufren la vulneración de su derecho a la seguridad y libertad plena. Asimismo, los obispos de la SEDAC exhortaron a las autoridades civiles y militares de Nicaragua a buscar caminos de diálogos que posibiliten la convivencia armónica entre los ciudadanos y las instituciones. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua, le recomendamos ver el reportaje Refugiados Nicaragüenses con Discapacidad en Costa Rica, que expone las distintas necesidades de atención médica y educativa especializada que tienen estas personas mientras viven en el exilio. Estamos investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.